Según la policía, ambos conductores fueron responsables de la colisión. Acuerden los resultados del test de alcoholemia. La imprudencia fundamentalmente es la falta de observar la norma de tránsito, donde indica que cuando uno se acerca a una intersección, a un cruce de vía a nivel, todos los conductores están obligados a reducir la marcha, independientemente por donde uno circule, en la vía que uno circule. Un informe técnico debilará cuál de estos dos conductores fue el imprudente en este hecho que trajo consigo daños materiales de consideración. No quiero adelantarme, vamos a ver en detalle para determinar el grado de responsabilidad de los conductores. Ante la peligrosidad que según los conductores y peatones existe en esta intercepción, esta fue la respuesta del comandante de la guardia. Mantener la precaución, reducir la velocidad, conducir con los cinco sentidos, lamentablemente los dispositivos, ahora los celulares y una serie de artefactos que existen distraen al conductor.